Bueno, nosotros decidimos participar el día de hoy porque, bueno, dada la realidad que nos está invadiendo a todos, en Canto Colectivo siempre participamos de las causas sociales, de hechos en la ciudad, a raíz de una compañera y los músicos de Viedma, de Ferrabiolo, de Farfall y Lautar Basilov, que nos convocaron y, bueno, nos propusieron cantar. Así que, bueno, rápidamente y con muy poco ensayo, así muy espontáneamente elegimos esta canción porque, bueno, creemos que tiene un significado muy profundo y porque estamos convencidos de que el pueblo tiene que unirse para poder sobrellevar esta situación. Recordemos la canción elegida del día. La canción elegida es Por qué cantamos, de Ferrabiolo y, bueno, la versión de, la más conocida es la de Baglietto, Nacha Guevara, por allí, Sandra Vijanovic y, bueno, por eso elegimos esa canción. En general, todas las canciones que elegimos tienen un porqué. Nuestras letras generalmente tienen que ver con la realidad, con lo que nos pasa, con lo que nos toca y, bueno, esa es la idea. Bueno, entonces, también invitar, ¿no? Porque los tiempos que se vienen son complicados, entendemos. En las últimas horas, con lo de la ley ómnibus, sabemos que ha habido y se está queriendo hacer un atropello justamente sobre la cultura, sobre nuestros espacios justamente culturales a lo largo del país y, bueno, y el canto también se incluye dentro de las artes. El canto se incluye dentro de las artes, el canto sana, el canto nos hace participar, nos compromete y sabemos que, bueno, siempre ponemos nuestras esperanzas en las autoridades que son elegidas por el pueblo para representarnos y para defender los derechos del pueblo. Sabemos que no siempre es así y que a veces es peor. Entonces, bueno, como pueblo tenemos que unirnos más allá de las diferencias porque justamente nuestro grupo de canto colectivo es un grupo donde se respetan las diferencias, donde hay mucha diversidad y, bueno, y logramos cantar, unir nuestras voces y acompañar las causas.